¡Gracias! No, no puedo más Porque al saber que ya no estás conmigo Me estoy llenando de un terrible hastío Me está matando mi soledad No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la seda de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredarme en tus brazos y sentir tu pelo Y me andar con tus besos al cielo Quiero oír que viniste a quedarte y que nunca se irá Cerrochar el amor por las noches y soñar contigo Y quedarme en tus brazos dormidos Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Y ahí te va, mija Puro estilo al rancho No, no puedo más Yo no quisiera que te fueras lejos Quiero sentir la seda de tu cuerpo Que algunas noches me diste ya Y poder enredarme en tus brazos y sentir tu pelo Y viajar con tus besos al cielo Quiero oír que viniste a quedarte y que nunca se irá Cerrochar el amor en las noches y soñar contigo Y quedarme en tus brazos dormidos Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar Despertar y volver a tenerte y volverte a besar ¡Gracias! ¡Gracias!